¡Ella es! Hoy que me agarraste a la mitad de todo, todavía traigo las manos llenas de salsa. A mí no me sirve de nada que ellas estén listas y tú no estás. Ya estoy listísimo. Estás nervioso, ¿verdad? Y ella es... No, todavía no, escucho por ahí un no. No está lista, ya casi. ¿Cuánto tiempo? Es que son los tacones, el cabello. Quizá un aplauso más fuerte en las anime. ¡Venga! ¿Te parece si les mandamos nuestras mejores vibras con una porra fuerte para todas ellas? ¡Venga, claro que sí! ¿Quieres escuchar los gritos y el escándalo para su participante? ¡Venga! ¡Más fuerte que se escuche el grito! No, un poquito más fuerte. ¿Qué te parece si echamos una porra muy fuerte para jurors en general, ¿vale? Me parece bien. ¿Están listos? ¡Venga! A la cuenta de tres y esto dice... ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui te bun a la mil bomba! ¡Chiqui te bun a la mil bomba! ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la mil bomba! ¡Coolers! ¡Coolers! ¡Ra, ra, ra! ¡Venga! Ya se escuchó un poquito mejor. Ya se escuchó más fuerte. Pero no sé, yo sigo muriendo de nervios. Estoy ansiosa por ver cómo se van en sus espectaculares vestidos. Siempre tienen muy buen gusto las niñas para elegir sus vestidos. Así es que seguramente vamos a disfrutar mucho de ellas. Así es. Y ahora sí, quiero saber... ¡Gracias!